Música 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 Diablo papá, se me dañó el celular ¿Tú sabes dónde hay que ver? Sí, ahí abajo, en el teléfono. ¿Tú estás seguro? Claro. ¿Y cómo cuánto puede? Como $3,000, $3,500. ¿Yo lo que quiero ver ahí? No, $5,000 tú vas ahí. ¿Y algo que está en el carro? ¿Es que están así, loco? ¿Tú estás seguro que tú sabes? Sí. Entonces, a ver, vamos a enseñar. Vamos a ver. Este es igual a algo. Claro. Bueno, espérate, ¿y a dónde? ¿Ese está lejos de lo ver? No, ahí abajo, loco. Allá abajo, pero ahora es que falta mucho. Eso es ahí mismo, mira, en aquella ferretería. ¿Cómo se llama? ¿En aquella qué? En aquella ferretería que está ahí. Espérate, compadre. ¿Tú bebiste a dónde se fue? ¿En aquella ferretería? ¿O tú fumaste? ¿Cómo es que en aquella ferretería? Entonces, ¿para qué te vienes a buscar? Váyale para ti, ¿cómo que tú me estás diciendo con una ferretería de Venezuela? Para el turismo, ¿para qué te vienes a buscar? No, 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 no. ¡Oh, oh, oh!